Esta nueva versión de Silhouette Cameo tiene un diseño más moderno que nos permite tener protegida la pantalla LCD y el espacio de corte cuando nos está usando. Además, para tener siempre todo a mano, tenemos un espacio para guardar hasta dos cuchillas y también una bandeja sobre la zona de corte donde podremos guardar cuchillas extra y otras herramientas. En la parte frontal también tenemos un cajoncito para guardar la crosscuter y otras herramientas como el gancho o la espátula. El sistema de fijado de las cuchillas también ha cambiado. Ahora es un botón por presión. Resulta muy sencillo ver cuándo está lista para usar. Incluye la nueva cuchilla autoajustable exclusiva para Silhouette Cameo 3 que como su nombre indica ajusta la exposición de la cuchilla al necesario para el material seleccionado en el software. Otra de las mejoras de la Cameo 3 es que cuenta con un carril doble. Podremos poner hasta dos herramientas y así simplificar el proceso. Cuando termine con una empezará con la otra sola, así mientras podemos tomarnos un descanso o ir a por un café. Ella sola hará todo el duro trabajo. Una de las mejoras que más nos gusta es que por fin vamos a poder cortar goma eva de hasta 2 milímetros con nuestra Cameo 3 y con la cuchilla de corte profundo. Esto es genial, ¿verdad? La pantalla táctil LCD ya la conocíamos de la Cameo 2, pero además ahora tiene un altavoz, por lo que cuando presionemos una opción en la pantalla oiremos una señal que nos indicará que la hemos seleccionado correctamente. Otra de las novedades de la herramienta se muestra a la hora de cargar la alfombrilla de corte o el material que vamos a cortar. Antes teníamos dos opciones, carga de material y carga de alfombrilla. Hacer esta selección de forma incorrecta arruinaba nuestros proyectos. Ahora solo tenemos que presionar en Cargar. La máquina sabrá si estamos o no usando una alfombrilla, en función de lo que hayamos seleccionado en el software. ¡Mucho más sencillo y ágil! En la parte delantera, además de los cajones, encontramos unas patillas desplegables que ayudan a una mayor estabilidad de la alfombrilla. Así nuestros proyectos saldrán perfectos. Si te gusta tanto como nosotros cortar materiales enrollables como vinilos o vinilos textiles, cambiar la posición de las ruedas no podía ser más sencillo. Ahora podemos saber cuando la rueda está bloqueada o desbloqueada y podemos moverla deslizándola hacia un lado. Además, puede cortar sin necesidad de alfombrilla los materiales enrollables. Y la funcionalidad que más nos gusta. Por fin podremos cortar sin cables, ya que la Cameo 3 incorpora Bluetooth. Podiendo tener nuestra Cameo alejada del ordenador, podremos diseñar nuestros proyectos en cualquier sitio y enviarlos a cortar cuando queramos.